Ha sido, de verdad ha sido grandioso estar aquí, los muchachos me han recibido de buena manera y de verdad se siente, me he sentido bastante cómodo, de verdad que tenemos, hay mucho talento en esta organización y estamos listos para competir. Wilmer, ¿cómo se dio el acercamiento por parte de Diamondbacks? Mira, es un proceso nuevo para mí, ya que estaba primera vez en la agencia libre y fue un proceso, es un proceso donde tú te pones un poquito ansioso, no sabes dónde vas a ir, no sabes dónde vas a estar, con quién vas a estar, pero es algo nuevo que uno explora y son nuevas experiencias, pero bueno, desde que mi abogado me dijo que Arizona estaba interesado, fue uno de los equipos que yo elegí. ¿Se ha hablado, podrías jugar segunda base, primera, no se ha hablado con los directivos? Mira, es verdad que yo estoy disponible en cualquier posición, yo creo que hasta ahora esa ha sido mi carrera, he estado jugando donde los equipos me necesiten, así que que yo esté aquí no cambia eso, estoy disponible a jugar donde sea.